Acabamos de hacer un recorrido que hace no tanto era sólo una reivindicación. Diez minutos en metro desde Amara. Alcha conectado con el centro de Donostia, gracias a una estación que da servicio a cerca de 15.000 personas de los alrededores de este barrio, que es uno de los más populosos de la ciudad. Se ha inaugurado la estación y no han faltado muchos consejeros apuntándose el tanto. Pero las cosas no han sido fáciles para llegar hasta aquí. Lo sabéis muy bien los vecinos y vecinas de Alcha. No ha sido esta una obra que contase con el apoyo de todos por igual. Hace cuatro años una consejera dijo que no era momento para proyectos faraónicos. Hace cuatro años el gobierno del PNV quiso paralizar el proyecto del metro de Donostia Aldea y recurrió a las más peregrinas razones técnicas, legales y económicas. Y cuando ese gobierno y ese lendacari del PNV se vieron incapaces de aprobar los presupuestos, fue cuando los socialistas les obligamos a retomar el proyecto e impulsar una infraestructura básica para el barrio, pero también para el conjunto de Donostia como condición. Y vino entonces la estación de Hinchaurrondo y la de Herrera y hace una semana la de Alza. Una estación a la que ahora van a sacarse fotos y colgarse medallas quienes tantos obstáculos pusieron para su construcción. Como dirían algunos, la maldita hemeroteca. Bait, Alderdi Jeltzaleak es suen donostiakon metroan sinisten. Alderdi Jeltzaleak es suen altza donostiarekin elkartu nahi. Los vecinos de esta zona, de este barrio, saben bien que la historia de la llegada del metro a Alza ha estado plagada de obstáculos, que fueron primero Odón Elorza y Ernesto Gasco, los que desde el ayuntamiento comenzaron la pelea para que el gobierno de Ibarretxe contemplara una estación en este barrio. Y que ya entonces, hace ya nueve años, adujeron razones técnicas presupuestarias, incluso de rentabilidad social y económica para hacerlo. Y tuvimos que ser los socialistas los que desde el gobierno vasco demostrásemos que sí, que era posible. Como me decía Iñaki cuando veníamos en el metro, los socialistas demostramos que lo que otros dicen que es imposible, nosotros lo hacemos posible. Que se podía empezar a construir un metro que el anterior gobierno ha tenido secuestrado. Y hemos sido los socialistas, ahora desde la oposición, los que hemos impedido que esta obra se volviese a parar de nuevo, como se para toda Guipúzcoa cada vez que al PNV le toca decidir sobre algo importante. El metro de Alza es hoy una realidad. Pero hay que seguir trabajando y apostando por el proyecto de conversión del viejo topo en el metro de Donostialdea. Un metro que desde Ondarribi hasta Zumaia, con más paradas, mejores frecuencias y combinaciones. Un metro que penetre en el centro de San Sebastián y también en el campus universitario. Tenemos claro que la próxima legislatura tiene que ser la del impulso definitivo de ese metro de Donostialdea. Tiene que ser la legislatura del transporte público y la sostenibilidad. La legislatura también, por supuesto, del tren de alta velocidad. Del tren del futuro que nos conecte a los vascos entre nosotros y a Euskadi con el resto de Europa también. Y para eso, para conseguir todo eso, hace falta un partido socialista fuerte e influyente. Y para eso hace falta un partido socialista determinante. Con el gobierno de Ibarretxe, el tramo guipuzcuano de la Y vasca estaba abandonado a su suerte. Lo recordáis bien. Solo adjudicaron un tramo y lo hicieron además con tres años de retraso. Y tuvo que ser un gobierno socialista. Tuvo que ser un consejero socialista como Iñaki Arriola el que tomase las riendas del asunto, poniendo en marcha todos los tramos. Si hoy el TAF no avanza, es por el PNV. Si hoy el TAF no avanza, es por el PP, que desde el gobierno de España solo ha aportado retrasos e indefinición. Si hoy el TAF avanza, es porque los socialistas estamos empeñados en la llegada de un tren que vaya a modernizar nuestra red ferroviaria, que va a reforzar nuestra economía, que va a generar empleo, que nos va a atraer más turistas, que es un proyecto estratégico para el desarrollo de Euskadi y también de sus capitales. Y que va a mejorar fundamentalmente la vida de sus ciudadanos, actualizando los servicios y conectándonos entre nosotros. La construcción de la Y vasca es la mayor inversión jamás realizada en Euskadi. Una infraestructura que además nos va a conectar con Navarra y desde ahí con el Mediterráneo, a través de las redes de alta velocidad, también con el sureste de Francia y con Italia. El eje atlántico Vitoria-Bayona-Dax-Burdeos supone además aumentar las potencialidades de nuestro puerto de Pasaya, aumentar su valor estratégico y su posicionamiento como punto de origen y destino del importante flujo marítimo. Impulsar el TAF es impulsar el empleo en Euskadi, el crecimiento de nuestra economía y sobre todo el progreso y el bienestar del conjunto de la ciudadanía vasca. Por eso nos preocupan tanto los discursos de los nuevos partidos, que desde su buenismo sin fundamento se colocan en la plataforma del no. No al metro de Donostia Aldea, no al tren de alta velocidad, no a cualquier infraestructura que signifique modernidad, progreso y futuro en un territorio y un país que tanto tiempo ha perdido mirando al pasado. En materia de infraestructuras, Podemos ha comprado el viejo discurso de Bildu, que también se conoce aquí en Guipúzcoa, la vieja política de la pancarta, que cuando llegó a las instituciones, a la Diputación y a los ayuntamientos, solo trajo parálisis y confrontación a este territorio. Y no podemos caer en el mismo error. No podemos dejar los presupuestos en manos de quienes solo saben redactar panfletos. Esta legislatura tiene que ser la del impulso definitivo de las infraestructuras en Euskadi y en Guipúzcoa especialmente. No podemos permitir que Guipúzcoa y Euskadi pierdan cuatro años por los nuevos políticos, que no saben qué hacer con ella ni tienen una política clara sobre nada. Es Guipúzcoa esinda berriz gelditu. Euskadi esinda berriz gelditu. Urrengo legealdia, gure azpiegituren behinbetiko bultzadaren legealdia izan behar da. Abiaduran diko trenaren legealdia, donostialdeko metroaren legealdia. Eta nik bultzada hori emateko kompromesua hartzen dut. Podemosek guztiz kontrakoa esaten digu. Podemosek bilduren diskurtso zaharra erabiltzen ari da. Tren ari ez, metro ari ez, lurralde hau eta herri hau modernizatu eta garatu ditxaketen azpiegitura guztiei esetz esaten die. Eta ezin dugu honartu. Ezin dugu, Guipúzcoa eta Euskadi berriz gelditu. Gure emplegua, gure ekonomia, gure zerbitzuak sustatuko dituzten azpiegiturak behar ditugu. Eta behar ditugu orain. Euskadi Europarekin behingoz batuko duen abiadura handiko trena behar dugu. Etorkizunera begiratu behar dugu. Euskal gizarteak mundu modernora salto egin behar du. Eta nik gaur pauso horiemateko kompromesua hartzen dut. Ezkerrik asko.